Ahora está la fiesta, acá, y mira, esa es la iglesia hermosa. Estoy en el techo, se puede decir, en la azotea de la tienda que está organizando esta fiesta. Mira, acá están todas las chicas con sus ropas. Y bueno, vamos a ver, de acá también se ve el puerto de Hamburgo. Bueno, vamos a ver, ahora sí que está full, la vez pasada vine y había poca gente. Hoy es el último día y han puesto todas las mesas acá. Dígate, este monstruo, esta es la iglesia San Pedro. Y de acá se aprecia el puerto de Hamburgo. Acá venden los curry boos, que son las salchichas. Mira, esta es la iglesia San Miguel. Es una iglesia que tiene 132 metros. Mira, de acá prácticamente se ve bien. Y al fondo está el puerto de Hamburgo. Este es el Rathaus. Este es la otra iglesia. Bueno, ves que tranquilos, hacen su fiesta, no gritan, no están ahí. La música normal, sin mucha bulla. Y bueno, acá está la famosa fiesta de Oktoberfest. Acá todo el mundo está tomando sus tremendas cervezotas. Han hecho una especie de carpa. Y acá están todos vestidos tal como es la costumbre de Bavaria. Mira, todos han venido disfrazados. Y acá está la fiesta. Todavía no están bailando o ya se cansaron de bailar. Bueno, acá están, mira. Unos escotes terribles. Bueno, vamos a ver acá al fondo. La mayoría están vestidos con las ropas cítricas. No, 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 no. Acá son un poco celosos de que los estén enfocando. Pero bueno, ya te das cuenta, una idea. ¿Qué tal es escotes? ¿Qué tal es escotes? Y acá no hay edad. Acá todo vale. No hay vieja, no hay joven. Acá todas se visten y se divierten, sea la edad que sea. Bueno, algo más de las costumbres. Acá están los baños. Son como unos especies de containers. Y acá obviamente tienen que pagar. Y con esto termino. Uy, ya están llorando. Como estás, Sir. Está buenísimo. Gracias.